En un momento que quedará grabado en la memoria de un pequeño fanático, José Altuve, el destacado segunda base venezolano de los Astros de Houston, protagonizó un gesto conmovedor durante un partido contra los Orioles de Baltimore en el Oriole Park. Este acto de generosidad y conexión con los aficionados demuestra una vez más por qué Altuve es no solo una estrella en el campo de juego, sino también un ídolo fuera de él. El encuentro que se disputaba con la intensidad habitual de un juego de grandes ligas tuvo un momento especial que capturó la atención de todos los presentes. Durante uno de sus turnos al bate, Altuve escuchó los gritos de un joven fanático que, lleno de emoción y admiración, le lanzó una propuesta desde las gradas. ¿Si conectas un honrón, me regalas tu bate? Fue el pedido del niño, un entusiasta seguidor de Altuve que estaba completamente enfocado en su ídolo mientras éste se preparaba para batear. Lo que sucedió a continuación fue casi de película. En el segundo lanzamiento que recibió, Altuve, conocido por su habilidad para conectar la pelota con potencia a pesar de su estatura, no decepcionó. Con un swing preciso y poderoso, envió la pelota volando hacia el jardín derecho, logrando su decimoséptimo honrón de la temporada. La multitud estalló en vítores, pero nadie estaba más emocionado que el pequeño fanático que había hecho la propuesta. El niño, que había estado gritando con entusiasmo desde las gradas, no podía creer lo que acababa de presenciar. Pero la sorpresa no terminó ahí. Fiel a su palabra y en un gesto que demuestra la grandeza del jugador, José Altuve se dirigió al dogout inmediatamente después de su hazaña y llamó al niño. Lo que podría haber sido un simple saludo o un autógrafo se convirtió en algo mucho más especial. Altuve le entregó su bate al niño, cumpliendo con la promesa tacita que se había creado en el intercambio previo. Para el joven aficionado, este momento fue más que un regalo físico. Recibir el bate de su ídolo, justo después de un honrón tan impresionante, fue un sueño hecho realidad. En una breve entrevista posterior, el niño, todavía con los ojos brillantes de emoción, relató su experiencia con asombro. Estaba gritando hacia el dogout cuando José Altuve estaba en el círculo de bateo y le grité, si conectas un honrón, ¿me regalas tu bate? Y al segundo lanzamiento conectó un honrón directo al jardín derecho e inmediatamente después me llamó al dogout y me dio el bate. Contó con una sonrisa que reflejaba la alegría pura que estaba experimentando. Este tipo de gestos son los que marcan la diferencia entre un jugador talentoso y un verdadero ídolo. Altuve no solo respondió a la presión del juego con una actuación impresionante, sino que también se tomó el tiempo para crear un recuerdo inolvidable para un joven fanático. En un deporte donde la conexión entre los jugadores y los aficionados es vital, actos como este fortalecen esos lazos y demuestran la humanidad detrás de los atletas. Para el niño, este encuentro con José Altuve fue, sin duda, el mejor momento de su vida hasta ahora. En sus propias palabras, tener la oportunidad de recibir el bate de su ídolo fue algo que nunca olvidará. Y para Altuve, fue un recordatorio de que, más allá de los números y los récords, el impacto que puede tener en la vida de sus seguidores es lo que realmente trasciende en su carrera.